Elshig y Carlito frente a los Brian sacan los Brian el camón, el camón de Carlito el camón de Carlito si se le fue, fue por nada entró, entró, entró borraron el flechido, entró, 15-0 30-0 40-0 ¡Qué derecha metió allí! set para 11 unidos 6-1 el segundo, van al tercero 10-9 1-5